Se ha puesto en manifiesto el tema de la reforma tributaria, la reforma fiscal, la forma que tiene el gobierno de recaudar más dinero para poder sustentar los gastos extraordinarios u ordinarios que vienen supuestamente en el presupuesto. Hasta ahora el gobierno del presidente se ha sustentado a través del endeudamiento vertiginoso, miles de millones de dólares en préstamos, pero eso no es sustentable en los próximos cuatro años. Y la muestra es la presencia en el país del Fondo Monetario. Ahora bien, ese paquetazo fiscal que evidentemente estratégicamente se pospuso hablarlo, debatirlo para después de las elecciones, ustedes sabrán por qué, viene revestido de mucho misterio porque no sabemos por dónde que viene, cómo que no van a dar y las especulaciones están a la orden del día. Y el primero que sale a perturbar el avispero es nada más y nada menos que el ministro de Economía de este país, el señor Isa Contreras. Y él sugiere, escuchen bien, porque no es una opinión mía, no es una opinión de un cualquiera, sino del ministro de Economía de la República Dominicana, que está haciendo sugerencias personales, supuestamente, pero lo que pone de manifiesto es que son opciones que está ponderando o está introduciendo la propuesta de reforma fiscal del gobierno. Y él habla, por un lado, por un lado, la primera perla que soltó fue de grabar con el ITEVIS todos aquellos productos que no están grabados. Escuchen bien, si de todos los productos que compra la familia dominicana, según los datos oficiales, el 37% están grabados, ¿verdad? Con el ITEVIS. Y estamos en la situación en que estamos. Imagínate ustedes subirle a todos los productos, aplicarle el ITEVIS, lo cual representa una especulación muy amplia porque el ITEVIS, que está en un 18%, no hay forma alguna de que usted aplique un monto así a todos los productos y que eso se convierta en una revuelta de esos factos. Se supone que usted debe proponer reducir la base impositiva del ITEVIS, por ejemplo, de 18 a bajarlo un 10 para aplicárselo a todo el mundo, para que sea manejable. Sin embargo, las repercusiones serían terribles para el bolsillo más de la gente más necesitada. Porque yo te voy a decir algo, y antes de que entremos a otros puntos, para que la gente entienda esto. El ITEVIS, el ITEVIS tiene un efecto neutro, o sea, o no afecta en nada, para que estemos más claros, a la clase más poderosa. Ustedes me preguntan, ¿por qué si todos pagamos el ITEVIS? Bueno, porque nosotros, los que no pertenecemos a la clase poderosa, compramos bienes y servicios a ellos, y las empresas son ellos. Y cuando un impuesto sube, ellos no asumen el cargo tributario, sino que nos sumen el producto a nosotros. Entonces, si yo pago 10 pesos por un producto o por un servicio, y el ITEVIS ahora el gobierno lo sube, o el impuesto lo sube, porque necesita recaudar más, ¿qué hace esa empresa? Me lo sube a mí el precio del servicio, todo el producto. O sea, que me carga todo el impuesto a mí, no es a ellos. Ellos están contentos, muerto, risa. Porque no importa que le estén viviendo un 18 o un 48, al final ellos se lo van a cobrar al que compra el producto, al que compra el servicio. ¿Me entiendes? O sea, al final, siempre, siempre, el paquetazo fiscal a quien jode es al de abajo, al clase media y al más pobre, al más rico, a los poderosos, a los empresarios, no los afecta, porque no sale de su bolsillo. Inclusive, eso es caldo de cultivo, por el tema de las evasiones o ilusiones, la estrategia que ellos tienen, para eludir el pago de impuestos, para reportarlo como gastos en su beneficio. Pero yo no puedo. Yo soy un simple consumidor. Pero ahora bien, escucha dónde viene el gran problema aquí. Por ahí anda rodando, también como rumor, un supuesto borrador del paquetazo de impuestos. Que aquí yo me pregunto por qué los medios de comunicación no han hecho referencia a eso. Yo lo tengo, lo voy a compartir a ustedes. Un supuesto borrador de las propuestas. Y yo no me había expresado al respecto, sí lo tengo. No me había expresado al respecto. ¿Por qué? Porque como ningún medio, y si me llegó a mí, que le he llegado a muchos otros comunicadores, ningún medio ha hecho referencia. Yo estoy esperando a ver si algún experto, si algún economista de oposición o comunicador especializado en la investigación periodística con respecto a la economía, habla de ello, ¿verdad? Para no pecar de imprudente. Y lo que estoy haciendo es la comparación, la similitud de lo que dice esto, en comparación con lo que está opinando el ministro de Economía. Y son coincidentes. O sea que este borrador tiene, tiene origen, claro, origen de dentro del gobierno central. Entonces sería bueno que en su momento podamos desmenuzarlo, desmenuzarlo, a ir tocando cada uno de los puntos que en este borrador supuestamente se presenta. Pero por lo pronto ya Isa Contreras lo que está haciendo es básicamente el trabajo sucio del gobierno central. Mira, plantea las posibles reformas, tíralo a rodar a ver ahí cómo la gente lo asimila, para ver cómo y por dónde nosotros descolamos eso. Es la fórmula que ha utilizado mucho, bien utilizado estratégicamente mucho el gobierno, de crear una expectativa de algo tan monstruosamente malo para que cuando tú propongas algo menos malo, dices, bueno, está bien porque por lo menos no están haciendo aquello. No sé si tú me entiendes. Si él propone la, ¿verdad? Como opinión particular, el hecho de que no, vamos a grabar con el tema y todos los productos que no están grabados. Dice, ese hombre está loco, eso es un abuso. Ah, tal. No, no, señores, es una locura. Vamos por lo menos a meter un 15 por ciento, 20 por ciento, porque no están grabados por él en el tema. Tú ves, eso sí. Tú me entiendes. Pero eso era lo que querían, eso era lo que tenían proyectado. Correcto, correcto. Es un tema, es complicado. Ahora, yo, yo lo que digo es cómo nosotros, los dominicanos, estamos tan, estamos tan ciegos, tan atomizados, que nos reaccionamos ante este tema del paquetazo fiscal, de un nuevo parche fiscal en el cual vamos a pagar los que menos podemos, porque eso es lo que va a pasar. Mario explicó lo del ITEVIS, cómo no afecta en la práctica a los empresarios. Pero recordemos que los principales evasores fiscales, precisamente, son los que más pueden. Los que tejen complejísimas redes de ilusión fiscal que pagan a contables talentosísimos para que diseñen esa ilusión fiscal. Eso no lo puede hacer un ratrero, eso no lo puede hacer un pequeño empresario, eso no lo podemos hacer nosotros, señores. Entonces, viendo que se han escudado y se van escudar siempre, vamos al gobierno, como un gobierno tiene, y como este, tiene moral para decirnos que hay que ajustarnos los pantalones y que debemos pagar más. Un gobierno que desde febrero, como bien se ha mostrado, ha incrementado por muchísimo gastos de representación, gastos en publicidad, todo tipo de gastos con tal de lograr la retención del poder, lo han hecho. Miles y miles de millones de pesos, tan solo 9 mil millones de pesos en el acápice de publicidad ha gastado este gobierno. Y viéndonos la cara de pendejos, porque recordemos que a inicio de año, pues ellos dijeron, ah, no, no, que vamos a reducir la publicidad estatal. Ah, pero eso va a entrar en vigor en junio de este año. ¿Cuándo se acabaran las elecciones? Oye, qué descarados son. Oye, qué descarados. 40 mil millones de dólares que se han tomado en préstamos y no se han ejecutado en absolutamente nada, porque no hay una sola obra pública que pueda justificar estos préstamos que ellos hayan ejecutado, porque no han terminado ninguna. Bueno, a lo sumo, quizás han terminado cosas que comenzó la anterior administración. Cosas así. O las cosas que han terminado han terminado, han desembocado en desastre total, como aquello de la ciudad sanitaria, ahí en el antiguo Morgan. Entonces, ¿de qué moral? Para entrar en este tema de la reforma fiscal, es importante la credibilidad que tenga el actor proponente. ¿Qué credibilidad tiene este gobierno? ¿Qué compromiso a nivel de ejecución presupuestaria puede hacer este gobierno? Díganme, díganme qué nos pueden ellos asegurar, que le vayamos a creer. Aquí lo que tendría que estar hablando es de cuánto va a ser la reducción de los impuestos para nosotros. Aquí de lo que se tiene que estar hablando es de cuánto van a pagar por fin esos grandes evasores fiscales. Aquí lo que tiene que estar hablando es de cuánto se le va a agravar a los que ganan más cuartos en este país. Por fin. ¿En qué ocasión va a pasar eso? Y no del compromiso que tenemos nuevamente nosotros, coño, que asumir. Porque si uno está quebrado es en el fondo que quieren a uno, es en el fondo del abismo que quieren a uno. Y tú no ves, coño, a ningún maldito comunicador hablando de esta maldita vaina. Y tú no ves a ninguna maldita organización social, coño, que hizo activismo por este partido en el año 2020. Hablando de esa mierda. Y si tú ves a dos o tres ahora, porque sé la cosa también, si tú ves a dos o tres comunicadores ahora que se le están volteando a Binader porque saben que los segundos periodos son los impopulares, lo están haciendo por conveniencia y se montan en este carrito de la denuncia. Ahora convenientemente. Coño, qué moral tiene este maldito gobierno para imponerte un chele, un chele de impuestos más. No tiene ninguna, coño. Sí, estamos hablando de más de 35, 34, uno pierde la cuenta. Casi 40 mil millones de dólares en préstamos, ¿verdad? Donde por primera vez en la historia de la República Dominicana estamos viendo tomar prestado al gobierno dominicano, ¿verdad? Al Estado Dominicano para gasto corriente. Y la gente ha escuchado eso mucho y no ha entendido las explicaciones que esto tiene. Estamos hablando, estamos hablando de un país que produce tanto dinero como este, con una economía que está creciendo y que ha ido creciendo desde más décadas de manera importante. Produce tanto dinero que tiene la capacidad de crecer a un ritmo de un 5% cada año. O sea que cada año podemos recaudar o producir más dinero, ¿me entiendes? Del Producto Interno Bruto. Y por primera vez, porque se supone que un negocio va creciendo para que la gente entienda. Usted tiene un negocio. Usted vende pan. Y cada año, vendiendo pan, usted crece porque usted tiene la capacidad de vender más pan y de ganar más dinero. Y cuando usted se endeuda para gasto corriente, lo que quiere decir es, como usted con esa panadería, que vende más pan cada año y que produce más dinero y que gana más dinero, usted toma este año y empieza a coger dinero prestado para pagar la compra de masa de pan y para pagar entonces los empleados que trabajan en la panadería, pese a que su panadería está creciendo. Entonces usted diría, bueno, esa es la acción económica y de gestión administrativa más tonta que pudiera ser un empresario. Si usted tiene una panadería que va bien y que está creciendo un 5%, porque usted se pone loco y coge cuartos prestados para ponerle 10 sucursales más, si usted está creciendo bien y tiene deuda, crezca en base a lo que usted está creciendo. Cómo usted agarra y pone, qué sé yo, 50 empleados más sin tener dinero para pagar eso, para coger dinero prestado para pegar empleados, para producir un pan que usted no está, para prepararse para producir un pan que usted no está produciendo. O sea, eso es lo que estamos explicando. Estamos hablando de que por primera vez en la historia se está cogiendo dinero prestado para pagar nómina, señores. O sea, estamos hablando de que aquí se inició un proceso totalmente estúpido, de mi punto de vista. ¿Te acuerdas el tema del pago de cheque? De que para detectar la botella, un bulto, un bulto para frisar el pago, para retener el pago, ¿quién? Cuando usted puede hacer lo mismito al hacerlo electrónicamente. Pero ¿cuál es la diferencia entre pagarte por un cheque y pagarte por transacción? Que no sea la dificultad del pago. No hay ninguna otra. Porque así como la gente no va a trabajar, el que no trabajaba tampoco iba a buscar el cheque. Tengo que tener que hacer un cruce. ¿Cuáles son los que vienen? Aquí están, en nómina hay 50 cuando hay aquí. 40, los otros 10, ¿por qué no vienen? Esos son. Ahora, se hizo ese bulto, ¿no? Vamos a eliminar las botellas. Para ahorrar dinero nominal. ¿Y qué ha pasado? Cuando tú vas a las estadísticas, ha crecido la nómina. Ha crecido el número de empleados y ha crecido en montos pagados a esos empleados. O sea que esa acción de ese entonces, de pagar por cheque para eliminar la botella, fue un maldito bulto. Han incrementado la nómina pública tanto que ahora tienen que coger prestados para pagar nómina. Ese es el cambio que tenemos. Y este mismo gobierno, en lugar de ajustar, dice, bueno, señores, vamos a dejar de aumentar a los empleados públicos, a los compañeros que nombramos. Vamos a dejar de subir empleados cuando nosotros supuestamente propusimos que vamos a eliminar instituciones. ¿Por qué la ISOE le van a eliminar? Está eliminada la ISOE. No, más empleados, el INVI elevado al ministerio, más empleados, de más categoría, de pagos más altos. Préstamos. Ahora acabando de aprobar un préstamo de 200 millones de pesos de emergencia. 200 millones de dólares, perdón. Ahora, recientemente, en lo que estamos hablando del código y tal y de los chismes, están 200 millones de dólares más en la cotilla. Y por encima de eso viene esta reforma fiscal. ¿A sacar dinero a quién? A nosotros. Más dinero en los bolsillos. A mí es lo que me llama la atención. El medio que usa y la forma en que usa el ministro de Economía para informar esto. Y lo informa como una opinión de él, es un artículo de opinión. No es un funcionario que está hablando, es el economista. Un economista que hace un... Y dice lo que él piensa que debería ser. Oye, el ministro de Economía. Más aún cuando ya Abinader ha dicho que tiene un borrador listo. Porque lo ha dicho, que tiene un borrador. Y que en breve lo va a presentar. Entonces, si ya ese borrador está listo, ¿cómo es que el ministro de Economía viene a decir, mira, yo creo? No es que tú crees, señor. Es que eso es lo que está allá. Y el presidente te manda hablar eso a ti. Y señores, quien lea ese artículo de Paveliza, es un artículo sin la menor... Ahí él no está guardando forma, sensibilidad social, nada. Está haciendo... Señores, y oye la motivación que él da para que su idea sea escuchada, ¿no? El gran potencializador que sería esta propuesta. La propuesta de aumentar ITV a todo. A todo. Tiene un gran potencial de recaudar. Hay que ser un genio para eso. No, yo le tengo una mejor. Suba de 18 que tal ITV, ¿verdad? Súbalo a 40. Ese tiene más potencial. Si es el problema. Súbalo a 80, súbalo ahí. Y me da mi premio Nobel de Economía a mí. Bárbaras. Coño, qué fuerte te pana. ¿Ah? Quiere aumentar el impuesto, el impuesto sobre la renta que los trabajadores pagan de los que ganan más allá de 35 mil pesos para arriba. Él dice, una solución sería bajar ese límite para recaudar más impuestos por ahí. Es decir, ya no sería entonces de 35 para arriba, sino todo aquel que gane de 25. Ahí podemos recaudar más. Y él señala, porque el 80% del dominicano no paga impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque gana menos de 35 mil pesos. Ahí te da un dato escalofriante, un dato de que, oye, el 80% del dominicano no llega a 35 mil pesos. Eso es alarmante. Pero él lo dice como algo, no llega ahí, pero vamos a darle más. Y me duele esa vaina. Porque si hay un economista que uno veía con sensibilidad social, era precisamente a Pavel Isa Contreras, viniendo de los padres que tiene. Pero además de eso, tú sabes lo que es que él mismo reconoce hace un par de años que de la pandemia para que el gobierno celebraba que se habían rescatado qué sé yo cuánto empleo. Y él mismo llegó a reconocer que esos empleos no eran de calidad. Ahí está lo que tú estás diciendo, que el 80% del dominicano no gana 30 mil pesos. No gana 35 mil pesos. No gana 35 mil pesos. Mira, tú sabes que en el borrador. Y cargarlo con eso. Aquí habla, por ejemplo, Maracayo, mira, con el tema del impuesto sobre la renta. La propuesta aquí señala, no solamente eso que tú puntualizaste ahora, sino que tú sabes que son diferentes montos, un 15%, un 20% y un 25%, el máximo. Entonces ellos, aquí la propuesta recoge de aumentar también el máximo, el del 25%, subirlo al 35%. Ahora, ¿cuáles son los que están en el máximo? Los que ganan por encima de los 72 mil pesos. ¿Quiénes son esos? Clase media. No estamos hablando de los ricos, de las industrias, de las empresas, no. A la clase media, aumentarle, claro, un 10%. Que ya pagan impuestos sobre la renta, subirle más, que paguen más. Totalmente, subirle más. Y los que no paguen, que paguen también. Exactamente. O sea, al que no paga, porque está por debajo de 24, que pague, quitarle cuarto. Y al que ya paga, que está sobre explotado, que paga un 25% de lo que produce, que está por encima de la media, ese 20%, que es la clase media, un 75, 100 mil pesos, pero que siguen siendo empleados de esos poderosos empresarios. No, a eso, quitarle un 10% más de lo que producen en el año. Fuego por arriba, fuego por abajo. Exactamente. Entonces, pero oye, oye aquí lo que te habla. Te habla de, ¿verdad? De que se incremente, de que se incremente transitoriamente, ¿verdad? Transitoriamente. Transitoriamente, ¿verdad? Como el transitorio. Sí, de que en los primeros tres años, y que después vuelva otra vez. Pero yo, pero transitoriamente, ¿yo cómo? Tú ves que ese último quintil que está en 25%, le dices, aumentarlo transitoriamente por tres años, pero después que vuelva, no a 25. Si no a 27. O sea, dejarlo aumentado. Dejarlo aumentado para el porvenir, pero para este cuatrenio que viene ahora, el que necesita aumentar a 35. Es algo totalmente descarado, pero que yo pienso diciendo ya, o sea, lo que dije ahorita, el borrador está listo, ya el presidente lo ha dicho. Este ministro no puede venir ahora con que se le ocurrió una idea, ¿no? Es que esto está escrito ya. Ahora, lo que se está planeando quizás es de, entonces el ministro sale con algo súper, súper exagerado como esto, una exageración, pero que no es eso lo que dice el borrador. El borrador tiene la mitad de eso. Que ya es mucho como quiera, nos van a joder. Pero claro que sí. Cuando venga Binader con, no, 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 no es eso. No, no es eso, no es así, es menos. Y ahí ya la gente como que lo coge más suave. Es un truco que nos lo han hecho toda la vida. Igual el código penal. Ay, no, esto es una barbaridad, este código es regresivo. No, observado. Y la misma mierda. Comenzar otra vez con la misma mierda. No, no, no digo, no es igual, porque la reforma va. Lo que te digo es que nos van a agravar. Lo que dijo Isabel. Yo digo la estrategia. No, pero la estrategia es de exagerar las cosas para que la gente se escandalice, para entonces el gobierno decir, no, no es así, es la mitad. Pero que ya la mitad es demasiado. Pero como nos vendieron ya esto que el ministro de Economía está diciendo, uno se va a sentir aliviado cuando venga Luis Abinader. No, 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 no. No es a todos los productos, ¿sabes? A la mitad de los que no pagan, la mitad. Sí. Pero y si tú superas que, mira. El 40, el 80. Son muchas las propuestas que recoge esto. Gracias, señor presidente, por salvarnos de ese maquiavélico ministro de Economía, que de hecho yo creo que lo que Pavel, lo que está haciendo es, ¿verdad? Está tratando de asegurar su puesto ahora. Porque algo, oye, va a salir sacrificado así, de esa forma. No, pero oye, oye. Mira, yo lo veo en la calle, man. Y le dice, te estás como... Oh, Dios mío. No, pero mira, mira una de las cositas que sale aquí en el borrador, para que tú veas de dónde se está recogiendo. Propuesta. Se propone eliminar la reducción del gasto educativo del impuesto sobre la renta. Tú sabes que hay una exención de que lo que tú gastas para el colegio, el gasto escolar se deduce después de subir la renta. Eliminado. Gástalo también. O sea, ¿a quién ataca eso directamente? O sea, escucha bien lo que están proponiendo, lo que se propone aquí con la propuesta de eliminar el gasto escolar que te deducen de tu propio... O sea, de lo que tú produces de la renta. Que tú lo gastas en colores. Bueno, vamos a deducirte lo que tú gastas. Vamos a deducirte lo como el monto que se te suma para el beneficio, porque es un gasto que tú tienes obligatorio. Es un incentivo a la educación. ¿Verdad? Pero no solamente eso, sino también que se elimina la exención sobre la renta para el tema del pago de las universidades, que también estaba implicado. Es un crimen, man. O sea, están atacando las exenciones o los aportes que daba el Estado para fomentar la educación. Se elimina para que el Estado... Deberías renunciar. Deberíamos pedirle la renuncia de ese ministro. De verdad que sí. Oye, y de verdad, tú sabes que ahí yo tengo cierta esperanza en un funcionario que ha estado bajo perfil, pero que creo que ahora le va a tener que salir porque viene una reforma laboral. Y Abinader va a querer que este ministro de Trabajo haga exactamente... le haga el trabajo sucio, como le está haciendo el ministro de Economía, con el asunto de la cesantía. Porque la quieren eliminar. No, pero lo está haciendo, dice Miguel de Campo. Bajo perfil. No, Miguel, sí. Él no se ha pronunciado en esos términos. De querer eliminar la cesantía. Hermano, pero escúcheme. Pero todo lo que... Vamos a esperar. Vamos porque él va a tener que hablar, igual que como puso Abinader al ministro... Pero acuérdate que... Tengo mi esperanza en... Sí, Miguel. No, yo no, porque el tema es que cuando... y eso lo decía, inclusive lo mencionó Carlos ayer, cuando un funcionario... Cuando un funcionario desconoce sus funciones, es infuncional. Y estamos hablando que Miguel de Campo, por ejemplo, abogado, ministro de Trabajo, lanzó una resolución para crear un régimen, por ejemplo, de salud importante, bueno, para las domésticas. Desconociendo la ley. Y usted con una resolución no puede usurpar o contradecir una ley, que es la ley de trabajo. ¿Me entiende? Entonces, ya hay tu parte para saber si esa persona está trabajando en base a lo que se le ocurre o en base a las funciones y delimitaciones que tiene, si conoce su código laboral, si conoce la función del Ministerio de Trabajo. O sea, tú tienes esperanza en él, en eso, que es una cuota de un partido que apoyó. No, pero precisamente por esa medida que acabas de decir, es que yo le doy un voto de confianza, porque es una medida buena. Ah, es verdad, tú dices, hay una ley que contradice eso, pero ¿qué? La propuesta está ahí, es buena. Bueno, que se vaya la ley que impide ese beneficio. No, pero lo que te digo es que es superfluo. ¿Usted quiere mejorar eso? Coño, como Ministro de Trabajo, proponga una reforma tributaria en ese sentido y someta al Congreso con los lideradores de su partido. Pero Mario, viene una reforma laboral. No digo una resolución para que se caiga, es un bulto. Pero vamos a ver, viene una reforma, un bulto. Pero bueno, Isaac Conde está diciendo aquí un bulto también en una idea de él, pero viene una reforma. Viene una reforma fiscal, y él es el ministro, y esa idea que él tiene es lo que uno piensa que va a permear esa reforma. Pero Luis Miguel de Cannes dice, pone esa propuesta que tú dices, y viene una reforma laboral. Que él va a tener injerencia entonces, y va, mire este es mi propuesta para esta reforma laboral. Sí, pero ¿por qué no lo hizo en un principio así? Hace una resolución en un bulto. No, ahora que viene la reforma laboral. Para que se caiga esa vaina. Pero viene una reforma laboral, ahora es. Está viendo que se sometió. No tiene mayoría, coño, en el Congreso. ¿Por qué no la sometió? Una modificación. No, pero es ahora. Porque no va a enfrentar a los sectores de interés privado. Dame el favor. Vamos a esperar qué dice. Vamos a esperar. La quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbete, comenta, dale a me gusta para seguir creciendo. Y además estamos para el canal 503, el Gran Santo Domingo, por WinTVO, Siembra TV, que también se transmite en un amplio sistema de cables en el Cibao Central. Estamos de 1 a 2 de la tarde y la retransmisión de 8 a 9 de la noche. ¡Qué enredo este!